Después de que veas el conjuro Va a ser muy difícil que duermas En paz y seguramente Jamás vas a volver a querer bajar A un sótano en tu vida La película te asusta De principio a fin No te suelta Y lo peor es que todo lo que pasa En la pantalla realmente sucedió De acuerdo a las investigaciones Del matrimonio de cazafantasmas Compuesto por Ed y Lorraine Warren No te la pierdas Do you want to see him? Yeah When the music stops You see him in the mirror standing behind you Look what she made me do En un edificio de la Ciudad de México Viven dos parejas Y una soltera En aparente calma Hasta que un chavo llamado Félix Se muda al departamento vacante Y su presencia cambia radicalmente La vida de todos Pues antes los vecinos No se conocían Ni se pelaban Y ahora están inmersos En una bola de enredos Mentiras Infidelidades Y problemas Lucas ¿Qué? Ven algo pasa Ven ¿Está temblando? No te me acerques No juegues con eso No juegues con eso Bájala No sé si cortarme las venas O dejármelas largas Ya pasaron 18 años desde que Jessy y Celine se conocieron en un tren en Europa Y hasta entonces su convivencia había sido perfecta Pues claro, solo se habían visto dos veces en su vida La prueba de fuego es ver si ahora, ya juntos, pueden mantener su amor romántico con todo y la rutina El peso de los hijos El estrés del trabajo Y las decepciones diarias Antes de la medianoche es la tercera entrega después de Antes del amanecer de 1995 Y Antes del atardecer del 2004 Lo más padre de esta saga son los diálogos de los personajes En donde los actores principales tienen mucho que ver Pues ellos son los coautores del guión I assure you, that guy you vaguely remember the sweet romantic one that you met on a train That is me Why am I finding myself so attracted to this woman? Con 33 premios internacionales ganados incluidos 10 premios Goya, llega hoy Blancanieves, inspirada en el popular cuento de los hermanos Grimm, pero en una versión completamente diferente a lo que hemos visto en pantalla. Carmen es una chava muy bella, que tuvo una infancia muy fea, por culpa de su malvada madrastra. Entonces, esta chava decide romper con su pasado y se hace acompañar de una tropa de enanos, que además son toreros, y que le enseñan que la vida efectivamente no es un cuento de hadas. Henry es el niño más inteligente de la escuela. Ganó el primer lugar, qué emoción. Tu trofeo muestra lo ridículo que eres. Pero eso no siempre ayuda. Mejor me voy. Ahora, su suerte. ¿Qué eres en realidad? Está a punto de cambiar. ¿Puedes oír y entenderme? ¿Por qué estás hablando tan lento? La opción infantil de esta semana llega en las mecánicas manos de Cody, un robot con corazón. Resulta que un inventor diseña un robot especializado en la búsqueda y rescate de personas, pero luego descubre que la secreta intención de los laboratorios es usar a este robot en la guerra y entonces lo programa para que pueda huir. Más tarde, el robot es encontrado por un niño que lo arregla y le pone el nombre de Cody y juntos empiezan a vivir una increíble aventura. Próximamente en cine. Cody, un robot con corazón. Apenas estoy calentando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.